...en el camión y ahí están en las pauletas porque pues a veces da la pasada de que el padre para, a veces es una mujer, posiblemente es excelente la de malito y hay que cumplirle por ahí al público presente cuando es... ...en el camión y ahí están en las paredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!